¿Qué onda familia? Buen día, como pueden ver de este lado la lluvia viene y de este lado todo chido estoy aquí muy cerca del monumento vamos a grabar una de mis secciones favoritas que comer con 100 pesos el ICPP me mostró estas quesadillas a las cuales los voy a llevar están muy cerca del monumento están bien chidas 15 pesos familia hay de un chingo de guisados ya sea con queso o sin queso ya ven que luego con queso te agregan ahí 5 barros más pero aquí no es el caso y ya que estoy en el monumento hagamos de honor esa madre pues dejen ir rápido familia porque les cuento que el horario creo que es hasta las 4 ya son casi 3 y media entonces apurémonos venimos al monumento a fumar familia vamos llegando aquí es bueno cierta la variedad la vez pasada que vine no encontré papas con chorizo pero ahorita pero ahorita la voy a preparar lo que es que yo quiero es un chino entonces me voy a dar la fiesta la fiesta me voy a dar por favor lo tengo que ir siempre al fin yo me voy a dar me voy a dar me voy a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!